Y aquí venimos con todos los poderes viejones Y puro pa' adelante compa Gustavo Échale Sé quién es quién Quién se quedó conmigo y quién se fue El dinero no les bastó y se ve Era lo único que buscaba, nada más les importaba Pero les fue bien Aprovecharon pa' pasar la día Se sirvieron de más y eso ni qué Esperen ya lo que esperaban que ese árbol ya no los tapa Quién se subió al barquito fue por comodidad No querían ser amigos, solo querían el ride Se aprovecharon de que el barco traía vela Y hubo el viento que lo movía como flecha Sé que lo bueno cuesta Pero el celeste más Y lo que fácil llega Facilito se va Pensaron que la viada se le acabaría Subestimaron las ganas que traía encima Que aquí sigan firmas con lo que se quedaron Somos Grupo A Y así suena Gustavo pa' la voz ¡Viejones! Pero les fue bien Aprovecharon pa' pasarla bien Se sirvieron de más y eso ni qué Esperen ya lo que esperaban que ese árbol ya no los tapa Quién se subió al barquito fue por comodidad No querían ser amigos, solo querían el ride Se aprovecharon de que el barco traía vela Y un buen viento que lo movía como flecha Sé que lo bueno cuesta Pero el celeste más Y lo que fácil llega Facilito se va Pensaron que la viada se le acabaría Subestimaron las ganas que traía encima No más lo que es viejones